Hola amigos mi nombre es José Luis, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer un árbol de navidad muy bonito, muy lindo, muy fácil de hacer, las medidas les voy a dejar en comentarios destacados, espero que les guste y manos a la obra. Esa placa de terciado de 96 x 70 no la tenemos cortado, ahí lo vamos a marcar, lo marcamos el centro, lo juntamos los puntitos con una regla, lo marcamos flojito nada más, ahí lo marcamos a 6 centímetros, 6 centímetros, hay 13 centímetros y 15 centímetros, hay 6, ahí lo marcamos 3 y 3 de cada lado de la línea, hay 3 centímetros y 7 centímetros, 3 y 7 y ahí lo juntamos, la línea de 3 con la de 3 y ahí sería el puntito del centro que está a los 13 con el de 7 centímetros, ahí lo marcamos a 15 centímetros, lo hacemos otra línea y ahí lo marcamos 3,5 centímetros y 3,5 centímetros y ahí juntamos los puntitos con la parte de arriba de 3 milímetros que estaba y ahí lo hacemos redondito con una arandela chiquita nada más, hacemos redondito la puntita, ahí sería 3 centímetros, ahí 7 centímetros, ahí sería 13 y ahí está abajo sería 15 centímetros, ahí sería 3,5 centímetros, ahí están las medidas, arriba tienen 3 milímetros, ahí empezamos a marcar 15 y lo hacemos un espacio espacio de 16 centímetros, 16, 16, 16, serían 5 espacios de 16, serían 1 y lo juntamos con la regla, suavecito nomás le hacemos la marca, ahí serían 3, 4 y sería la parte de arriba 5, ahí lo marcamos a 1 y medio, ahí arriba 1 y medio y le juntamos allá con el vértice y le cortamos las líneas de que habíamos marcado 16 centímetros, lo cortamos ahí, ahí, bueno ahí lo empezamos a marcar de la línea del centro, 5 centímetros, el segundo 7, el otro 9 y el último 11 centímetros, ahí empezamos arriba otra vez, 5, 7, 9 y 11, siempre marcando del centro, de la línea que está en el centro y ahí empezamos a juntarle, esa sería la de 11 centímetros que habíamos marcado y ahí juntamos, esa sería ahí y esa sería la de 7 y esa sería la de 5, ahí arriba y ese juntamos con el de 1 centímetro y medio que marcamos la estrella ahí, ahí sería, esa sería la primera sería de 5, esa de 7, esa de 9 y esa de 11, ahí la tenemos marcado, eso como hacemos pasar la línea ahí, lo marcamos 1 centímetro en la puntita de arriba ahí, ahí 1 centímetro, y agarramos la regla y lo juntamos los puntitos ahí, entonces nos quedan los gajos con el corte para arriba, eso es 1 centímetro ahí, eso es 1 centímetro, nos queda con el corte del gajo como que está caído el arbolito en los gajos, ahí vamos a marcar 3 milímetros de cada lado, que vamos a hacer un corte por la mitad, hasta la mitad sería, para que se ensamble las dos partes del arbolito, ahí tenemos la otra que cortamos en la parte de arriba y esa es la parte de abajo, ahí yo lo corté con una sierra copa, ahí yo lo marco para no hacerle en los mismos lugares los orificios, sino que lo vamos a hacer de forma irregular, lo vamos a hacer en otro lado, esa es una sierra copa de 4,3 centímetros, 4,5 más o menos tiene, de diámetro, ahí yo lo agujere hasta la mitad y le doy vuelta y lo corto del otro lado, esos agujeros no están parejos, esos van todos en diferentes posiciones, entonces queda más bonito, y esa es una sierra copa de un diámetro de 7 centímetros, eso también lo corto un pedacito y lo doy vuelta y lo corto del otro lado para que no me estigue, también se puede cortar con la caladora, bien despacito, y ahí les muestro cómo empezamos a cortar la estrellita, despacito dejándole la línea, despacito, ahí lo volvemos, lo giramos, lo volvemos, ahí, 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 ahí le hacemos un espacio más grande para que pueda girar la hojita, ahí también, ahí, ahí lo vamos girando despacito, lo volvemos para atrás, lo giramos, ahí, ahí lo hago un espacio más grande porque es un ángulo que se corta bastante recto, ahí, ahí yo le marco para cortar ese, 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 como se puede aprovechar ese pedazo de terciado, ahí, entonces lo saqué un poquito más grande igual, y después empiezo a cortar los gajos, porque esos retazos se pueden utilizar, y ahí empiezo a cortar los gajos, despacito nomás le dejo las líneas, de esa forma, muy fácil y muy bonito ese arbolito, y llegamos hasta el último gajo, ahí que sería el vértice, lo dejamos en la línea, y ahí cortamos la parte del centro del árbol, porque este pegaría, esta parte del árbol pegaría en la parte de abajo, ahí lo hago más grande, para que pueda entrar del otro lado la hojita, y ahí lo corto, ahí sale el pedacito, ahí queda un espacio de 6 milímetros, como el terciado es de 6 milímetros, y ahí lo lijo a mano, todo el canto, y le saco los filos, eso lleva un poquito de tiempo, si uno quiere que quede bien, 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 suavecito, le lijamos, le sacamos los filos, muy bonito queda, y ahí lo podemos lijar a mano, o también con una orbital, eso no es inconveniente, bueno amigos, el árbol de navidad está listo, yo le tengo así, le quería mostrar que quedan así, las dos partes del árbol, yo no le voy a encolar, pero le pueden encolar, porque es más fácil para guardar, si no se la encola, así ahí queda ya, justo, pero no hay a donde ir, muy lejos ahí, ahí queda, se puede encolar, si, si uno quiere, si, pero ya ocuparía más lugar, para guardar, cuando termina la piel, y se desalma fácil, se le golpea un poquito de acá, y sale, y se le guarda encima, abarca mucho menos lugar, bueno amigos, si les gustó, denle like, compartan con sus amigos, cualquier duda que tengan, comenten, yo les estaré respondiendo, nos vemos en el próximo video, chao, 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 chao,